No, no, no voy a volver, Vicente, no. Manchaste la gestión. Ay, el pueblo no habla de otra cosa. ¿Vos podés creer lo que dicen de Vicente? Mami, sos la única que no lo cree. Yo estoy muy alegre que te alejés de él, sinceramente. La gente confiaba en mí. Hemos desfagudado la esperanza de todo un pueblo. No sé qué vamos a hacer. Mami, ¿vos te pusiste a pensar que acá están pasando cosas raras? ¿Qué? Bueno, pasan cosas de pronto que... No sé, ¿a qué te referís? A la hora de frío. ¿Ah? Eso no es normal. Bueno, a veces pasa que cae nieve donde no había caído nieve nunca o que de pronto en julio hace calor. Pero son cosas de la naturaleza. Ya lo sé, pero todo tiene que pasar acá, en mi disterra. Bajaron 10 grados en tan pocos minutos, Manuel. Y la peste. ¿Te acordás? Ni siquiera la pradera llegó. Y serán cosas de Dios, hija. ¿Cosas de Dios? ¿A vos te parece normal todo lo que está pasando? Mami, mirá. El arroyo es primavera. Como, como... El Fermino se congelaron y Viristerra está en el centro. Ah, entonces... Bueno, yo ya lo sé, mamá, pero hace dos años atrás, con el terremoto, ni siquiera a las praderas llegó una hoja, ni siquiera se movió una. No sé, yo creo que son cosas del periodismo, porque no puede ser como... Es el centro de Viristerra, es una locura. No, no, está bien, es una locura. Vos pensás que todo es normal. Todo el mundo piensa que todo es normal, pero no es normal. No, no, ni siquiera es mi sueño. Los sueños que yo tengo de chiquita, nosotras creemos que son normales, pero no es normal. ¿Qué soñaste ahora? No. Decíbelo, así, sin anestesia. ¿Me voy a morir? No, me voy a morir. ¿No, le voy a pasar algo a Lucas? No, mamá. Decíbelo, ¿qué soñaste? Cuando estaba inconsciente por el frío, tuve... Tuve un sueño de esos, un... No soñé que un hombre se moría, soñé... Que mucha gente se moría. Vigente morir, mamá, de... De la forma más espantosa. Ay, Dios.